Buenas noches, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la Universidad de la UNACHI, a la que aprecio muchísimo, he estado presencialmente ahí en algún congreso y dando alguna conferencia, adoro ese lugar, muchas gracias a la Facultad de Economía por esta invitación, y bueno, voy a compartir mi presentación, agradezco que me digan cuándo se ve, y comenzamos. Sí, ya se aprecia, muy bien, muchísimas gracias a todos los que están conectados, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de, obviamente, la locación geográfica donde estés, pero en mi caso es buenas noches, y el título este es muy particular y vamos a ver después por qué, Inteligencia Artificial cuando la tecnología es el menor de los paradigmas, Voy a hacer una breve introducción de mi país, permítanme este pequeño toque de ego para comprender en dónde mi país está inserto en el mundo respecto a la Inteligencia Artificial y en cuanto a la digitalización, en cuanto a sus capacidades en materia de tecnología y de investigación. Por ejemplo, en Uruguay decimos que es el país donde cada niño tiene una computadora, creo que a nivel mundial es una referencia a lo que se conoce como el Plan Seibal, en donde cada niño de la educación inicial, primaria y secundaria tiene una computadora, así también los docentes y profesores. Es el país donde cada vaca de nuestro ganado, somos un país netamente ganadero, tiene un chip en su oreja, es uno de los países que tiene trazabilidad de su cadena cárnica. Uruguay está tercero en el ranking 2023 de Inteligencia Artificial. Es el primer país del mundo en tener todo el territorio iluminado con Wi-Fi. Hasta el momento no existe ningún otro país que tenga esta referencia. Y explico por qué. ¿Por qué? Porque gracias a la red del Plan Seibal, que fue necesario montar para brindarle conectividad a todas estas máquinas de todos estos niños y todos estos educandos, fue necesario cubrir con tecnología de conectividad y en particular, obviamente, Wi-Fi, todo el territorio nacional. Se podrá decir, somos muy pequeños, somos un país muy llano, es verdad. Pero el esfuerzo que significó para varios gobiernos sucesivos fue importante y sigue siendo importante y hasta ahora es el único país que tiene esta particularidad. El segundo país de Latinoamérica y el Caribe en implementar 5G. Uruguay tiene desocupación cero en desarrollo del software, lamentablemente no en otros rubros, pero somos una referencia en materia de exportación de software, por ejemplo. Según el Índice Mundial de Trabajo a Distancia del NordLayer, en junio del 23, Uruguay es el mejor lugar para teletrabajar. Fue el primer país de Latinoamérica y del Caribe en reconocer la firma digital para su uso público. Esto es muy interesante porque ya en el año, en principio de los 80, el gobierno uruguayo reconoce el uso de la firma electrónica como válida para uso interno y posteriormente, en función a la adecuación del marco normativo, la firma electrónica avanzada hoy es reconocida igual a la autógrafa y tiene la misma validez legal. Único país de Latinoamérica y del Caribe en proporcionar acceso a internet gratuito en los 90's y hago una precisión. Esto fue algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención cuando viajábamos, a mí particularmente, porque lo primero que uno hacía como uruguayo era llegar a un país, llegar a un hotel para una charla, una conferencia, lo que sea, y preguntar cómo me conecto a internet. Y la respuesta era, sí, pero hay que pagar. ¿Cómo que hay que pagar? Sí, sí, bueno, era algo que a nosotros nos había llamado mucho la atención y es porque en Uruguay, desde que existe el acceso a internet, se profesionó de forma gratuita. En los viejos modems que se utilizaron en los 90's, para nosotros el costo de conexión a internet era simplemente de una llamada local. Eso quiere decir que el costo de conectarnos vía modem a internet, pagábamos cuando se estuviéramos haciendo una llamada local a cualquier persona, a cualquier familia, a cualquier casa, a cualquier número común y corriente. Es miembro y ha presidido varias veces el Digital Nine, que es el grupo de los nueve países más avanzados en gobierno digital. Y, bueno, ese es un poco el contexto de mi país, y por eso es que somos referencia en materia, no solamente de inteligencia artificial, sino también como territorio digitalmente más que prometedor. Ahora sí, comencemos. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, si ustedes buscan en internet, obviamente, googlean por ahí, van a encontrar muchísimas definiciones. ¿Cuál es el problema de estas definiciones? La inmensa mayoría está equivocada en el sentido de que son descriptivas y no definen qué es la inteligencia artificial. Entonces, quiero hacer la precisión. En el campo de la ciencia de la informática, dedicado a dotar a los automatismos de software, características que simulan, y por eso remarco la palabra, que simulan las capacidades cognitivas del ser humano, aplicando estas simulaciones a la resolución de problemas, manifestando los resultados, que se obtienen, obviamente, como acciones en movimiento, lenguaje escrito o hablado, representaciones gráficas o datos emergentes que surgen de esta interacción con esta inteligencia artificial. Vuelvo a hacer hincapié. La inteligencia artificial simula capacidades cognitivas. Es muy tentador decir que la inteligencia artificial piensa, razona, tiene sentimientos. No es así. Lo que es, es una muy y cada vez perfecta simulación de nuestras capacidades cognitivas. Por el momento, las máquinas siguen sin pensar. ¿Por qué digo yo que la tecnología es el menor de los paradigmas? Por lo siguiente, detrás de la inteligencia artificial, la propia tecnología es nuestra menor preocupación, porque la tecnología avanza inexorablemente. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las invenciones o toda la resolución de problemas tecnológicos a nivel mundial de las últimas décadas, y si ustedes pueden ir muchísimo más atrás, siempre han sido resueltos. Eso quiere decir que no deberíamos en este momento tener preocupaciones desde el punto de vista técnico, si otras, que vamos a explorar, desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Eso quiere decir que lo que hoy nos está deteniendo para el avance de la inteligencia artificial, que son problemas técnicos, definición de estándares, obviamente infraestructura de hardware, obviamente lo que significa la potencia y la capacidad de las grandes computadoras que procesan la información que trabaja detrás de la inteligencia artificial, todas esas cuestiones, créanme, en algún momento las vamos a resolver. El problema de la inteligencia artificial no es técnico, no es tecnológico, es otro. Comportamiento inteligente. Vuelvo a lo mismo. La inteligencia artificial simula cognición. No piensa, no razona, pero posee memoria infinita, y esta es una particularidad que difiere mucho del ser humano. ¿Qué sucede? El ser humano, a nivel de su memoria, no memoriza todo lo que nosotros pensamos que memoriza. Nuestra memoria optimiza, y es un proceso que aún no hemos terminado de comprender, memoriza las cosas, un hecho, algo que leamos, algo que veamos en una pantalla, una situación, la memoriza fragmentadamente, y después nuestro recuerdo se encarga en nuestro cerebro de componer o recomponer los blancos en ese recuerdo. De esa manera es que memoriza y de esa manera recordamos nosotros las cosas. No recordamos las cosas literalmente paso por paso todos los detalles. Tenemos muchos blancos y es una forma de optimizar que tiene nuestro cerebro. Funciona de una forma muy eficiente que aún todavía no terminamos de comprender. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? No trabaja de esa manera. La inteligencia artificial no memoriza como memoriza el cerebro humano. La inteligencia artificial almacena y al almacenar tiene memoria infinita porque y les pongo un ejercicio a ustedes y háganlo mentalmente en este momento si quieren aceptar el desafío traten ustedes de explicar algo de su materia de su profesión de su oficio al nivel más alto técnico que les sea posible. Eso quiere decir imaginen que tienen enfrente sentada una persona que es su par ingeniero contra ingeniero abogado contra abogado y traten de explicar algo de su carrera de su profesión algo técnicamente lo más elevado posible en el lenguaje. ¿Cuál es el desafío? Aunque ustedes sean lo que son como profesionales psicólogos abogados ingenieros arquitectos no importa qué de toda forma les va a costar un esfuerzo traer a colación las palabras y la terminología más técnica posible. ¿Por qué les propongo este ejercicio? ¿Por qué este ejercicio no lo tiene la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no tiene ningún problema en recordar todos los términos técnicos todas las palabras más difíciles de cualquier orientación de la ciencia no tiene problema en memorizar absolutamente nada ni siquiera del lenguaje obviamente no tiene problema en memorizar cómo se conjuga un verbo cómo se arma una oración sujeto predicado no importa ¿Por qué? porque la inteligencia artificial uno de sus grandes potenciales es que memoriza almacenando todo tal cual por lo cual y esas las prestaciones que tenemos cuando dialogamos con la inteligencia artificial no tiene ningún problema en que en el diálogo yo le pueda pedir a la inteligencia artificial bueno ahora explícame esto como si fuera un niño y después le digo bueno ahora explícamelo como si fueras un ingeniero y lo hace y bueno ahora explícamelo más o menos técnico y lo hace y ahora explícamelo a nivel técnico más superior que puedas encontrar y lo hace ese esfuerzo de nosotros cambiar el lenguaje la terminología para hablar y para explicar algo tiene que ver con la forma en la cual memorizamos las cosas y tiene el desafío nuestro mental de buscar esos términos difíciles esas palabras técnicas que aunque sean de nuestra profesión o nuestro oficio nos cuesta componer una frase o una oración incluso para escribir este problema no lo tiene la inteligencia artificial posee entonces en términos generales una memoria infinita y por eso es tan buena simulando nuestra capacidad con un tipo la inteligencia artificial y la educación este es uno de los desafíos y los paradigmas más si se quiere desafiantes que nos presenta la inteligencia artificial hoy que obviamente nos ha visto interrogados ante otros desafíos tecnológicos obviamente en el momento que surgen las redes sociales también se nos planteó el mismo problema bueno ¿cómo hacemos para integrar las redes sociales en la educación? y ahí surgieron muchas voces la prohibimos la limitamos la censuramos esto sí esto no aquello puede ser o le damos rienda suelta al uso de las redes sociales dentro de los contextos educativos la inteligencia artificial nos plantea el mismo problema y de la misma manera la raza humana ha respondido ante el temor hubo censura hubo limitaciones hubo quien dijo hay que usarla hubo quien dijo está prohibido hubo quien dijo vamos a sancionar los alumnos que utilicen esto para hacer sus tesis sus posgrados sus escritos sus exámenes y hubo otros que dijeron no 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 dejen que usen y este dilema no está resuelto lo que sí sabemos es que nuestro modelo educativo y me refiero al modelo occidental porque todos sabemos que en oriente y oriente medio el modelo es totalmente distinto es un modelo que viene de la época prusiana y tuvo alguna adecuación en la revolución industrial pero está caduco y vetusto seguimos teniendo un modelo educativo que mimetiza el aprendizaje y todavía está muy atado a lo que es el enciclopedismo es decir seguimos creyendo que por meter muchas cosas dentro de la cabeza de los educandos van a salir mejores educandos y no es verdad y encima pensamos que los educandos tienen que salir todos iguales tienen que aprender lo mismo dar los mismos exámenes cada uno rendir sobre las mismas preguntas y los aprobamos de la misma manera es un viejo modelo prusiano que fue diseñado para entrenar ejércitos y que después allá Federico Segundo Federico Primero lo tomó para la educación y funcionó perfectamente y que la revolución industrial lo adoptó porque era en ese momento lo que era necesario en la revolución industrial se precisaban básicamente dos cosas mano de obra y gente que supiera manejar números dinero y eso funcionó perfectamente este modelo hoy este modelo está totalmente desactualizado en cuanto a cómo el mundo evoluciona y hoy nos detiene para introducir inteligencia artificial en los modelos educativos obviamente todos tenemos una hermosa lista de lugares centros de estudios universitarias colegios de educación secundaria en donde esto no se aplica y están utilizando modelos disruptivos educativamente seguro que sí seguro en el momento que yo estoy diciendo esto ustedes pueden estar pensando no pero en mi colegio se hace distinto no porque en mi colegio tenemos flip classroom no porque en mi colegio tenemos sí sí perfecto pero en tu colegio en tu universidad pero no hemos logrado generalizar un modelo que sea capaz de representar este dinamismo que hoy la tecnología y el contenido educativo este refleje porque ejemplos procesos programas y proyectos pilotos tenemos todos ahora no hemos logrado permear a que sea horizontal a todos los centros educativos a todas las universidades a todas las escuelas seguimos atado al modelo pulsion me remito a las imágenes que le puse ahí de ejemplo 1901 1901 y 2023 el mismo modelo de clase y vuelvo a lo mismo seguramente ustedes ahora están diría yo que clase molestos porque dicen no no pero en mi universidad no es así y en mi colegio secundario tampoco es así perfecto yo los aplaudo pero es muy limitada la cantidad en donde en los en la educación secundaria en las universidades en una facultad en una escuela este modelo no se está aplicando y ha habido por suerte docentes porque esto siempre surge en la mano de los fantásticos docentes que tenemos en Latinoamérica en donde han cambiado el modelo incluso hasta el modelo del aula ha cambiado pero vuelvo a lo mismo estimados es un proyecto es un contexto muy limitado 10 15 20 100 no importa aunque fueran 3000 centros de estudio 10 universidades en Latinoamérica sigue siendo poco sigue siendo experimental como estamos derribando el modelo prusiano que venimos arrastrando desde la época inmemorial entonces este modelo nos está limitando para que la inteligencia artificial pueda introducirse a la educación y sobre todo educación media y sobre todo educación superior universitaria para que sea realmente un auxiliar y un aliado del modelo educativo y podamos hacer que egresen educandos mucho mejor preparados para un mundo que hoy es muy dinámico obviamente detrás de la inteligencia artificial están cosas que ya venimos conociendo desde hace un tiempo como el machine learning el big data la neurociencia la ciencia de datos y un montón de otras cosas más todo esto debería conformar un escenario óptimo para que la educación prospere y prepare a los alumnos para un mundo que hoy cuando ingresan a la educación superior es desconocido totalmente a cuando egresen un dato no más que siempre manejo 65 66 por ciento de los educandos que ingresan hoy a educación primaria van a egresar de la universidad a un mundo que no existe por completo van a egresar de una profesión que hoy no existe van a estudiar cosas que hoy no las van a ver nunca y el problema que tenemos con este modelo que está todavía disociado de los avances tecnológicos en la educación y los avances sobre todo en el manejo del conocimiento de la información y de los datos es que los alumnos no están recibiendo herramientas de adaptabilidad decía un mentor fantástico de la educación que era Sir Ken Robinson decía la escuela mata la imaginación ¿de acuerdan? creo que más de uno puede haber visto esa famosa charla de Ted de Ken Robinson y tantas otras en donde dijo la escuela mata la imaginación porque recortamos a todos los alumnos de la misma manera no es que no los dejemos pensar no los dejamos imaginar y cuando no les damos herramientas para que imaginen no les damos herramientas para que tengan lo que decimos en mi país tengan cintura se puedan adaptar porque los vamos a estar preparando para un mundo que hoy no existe entonces la educación no puede prever lo que esos alumnos van a encontrar cuando egresen no podemos hoy prever cómo la inteligencia artificial va a evolucionar en seis meses seis meses el récord de parámetros de inteligencia artificial actual se va superando mes a mes no nos olvidemos que cuando chat CPT sale a la luz hacía simplemente tres meses que habíamos dado con bombos y platillos anunciado que la inteligencia artificial que estaba aplicando Microsoft había batido el récord el récord de parámetros que podía manejar una inteligencia artificial tres meses después sale chat CPT y supera no por uno o dos por cien o por mil por millones los parámetros que puede manejar entre chat CPT tres y chat CPT cuatro hay un billón de parámetros nuevos esa es la velocidad a la cual tenemos que ajustarnos y como es imposible seguir esa carrera tan rápidamente al punto educativo lo que tenemos que dotar a nuestros alumnos es herramientas para que se adapten y eso es lo que muchas veces está faltando en este modelo educativo que a toda costa tenemos que evolucionar lo jurídico y la regulación este es otro problema que tenemos y casi diría yo que es un problema mental que tenemos en Latinoamérica tenemos la tendencia en nuestros países de regular la tecnología la tecnología no se regula bajo ningún concepto se regulan los servicios se regula el contexto de aplicación de la tecnología porque cuando regulamos la tecnología en los marcos normativos quedan obsoletos rápidamente pero peor aún cuando regulamos la tecnología vamos a tener problemas porque estamos poniendo escollos a la evolución y al avance de la tecnología misma entonces lo que debemos regular es servicios no importa sobre qué plataforma se brinden yo brindo un servicio y lo que regulo es el servicio su aplicación su desarrollo su implementación su prestación no la tecnología voy a un caso muy sencillo muchos países también cometieron la aberración jurídica de regular por ejemplo el traslado de pasajeros individuales por un lado y el tradicional por otro lo digo claramente los taxis y Uber una aberración jurídica no no yo lo que tengo que regular es el traslado de pasajeros no importa si es un Uber si es una limusina si es por una app si es por una central telefónica el servicio es lo que tendría que haber regulado pero muchos países cometieron la aberración y hoy la están pagando caro de regular de generar un marco normativo paralelo para un tipo de traslado y otro tipo de traslado se hicieron marchas se opusieron hubo violencia en muchos países contra este nuevo modelo y no digo Uber digo Uber digo Lyft y digo todos los demás digo Cabify y todos los demás ¿qué pasó? hoy Nueva York la cuna de los taxis depende de Uber porque si Uber hubiera muerto hace mucho tiempo hoy existen 10.000 taxis amarillos en Nueva York y existen 80.000 Uber y el rechazo inicial que hizo los taxis amarillos para asociarse con Uber lo tuvieron que hacer a la larga y hoy están asociados por Uber y yo por Uber puedo pedir taxis lo mismo pasó en mi país lo mismo pasó en Argentina lo mismo pasó en muchos otros países eso lo que dice que la tecnología es indetenible pero más aún lo que a veces no terminamos de entender igual que con la inteligencia artificial es que detrás está el usuario que es el que manda el usuario es el que manda y es el que tiene el poder de la preferencia déjenme detenerme las imágenes que le puse ahí sobre todo la de abajo la de abajo es la imagen una de las tantas imágenes que circula de la huelga de actores y de escritores de Estados Unidos de la industria del cine de Hollywood como pueden ustedes ver ahí está y voy a mencionarla por su personaje que es más conocido que su nombre que es la Nana Fine ¿no? Frank Drescher que es la vocera del sindicato de actores esto es absolutamente fútil ante la tecnología hoy en Oriente están surgiendo estudios de grabación estudios de producción de cine en donde no existe un solo actor un solo actor mientras que la industria de Hollywood ha ido reemplazando de a poco los actores les han mejorado las caras ha reemplazado a actores cuando no podía disponer de ellos los ha hecho más gordos más flacos más pelados con pelo rubio o celeste ha introducido algún actor digital en alguna película pero el resto son actores de carne y hueso en Oriente esto ya está sucediendo que los actores no existen y eso es indetenible si no asumimos que la tecnología nos va a pasar por encima si no actuamos rápidamente en cuanto a una regulación apropiada nos vamos a encontrar con esto volviendo al texto la última pregunta que aparece por ahí dice en qué momento comenzaremos a hablar de los derechos de la inteligencia artificial estamos lejos seguramente si si hablamos con un sociólogo si hablamos con un ingeniero si hablamos con un abogado dice no 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 las máquinas no tienen derechos pero cuándo van a empezar a tener derechos porque las entidades autónomas que hoy tienen inteligencia artificial un robot antropomórgico que hoy tiene inteligencia artificial no solamente estamos hablando de software que nosotros interactuamos a través de una máquina ya estamos hablando de máquinas a las cuales se le está poniendo inteligencia artificial esas entidades autónomas van a seguir evolucionando y en algún momento van a evolucionar tanto con la inteligencia artificial general que es lo que se está buscando que va a ser la inteligencia artificial total que supere a la capacidad cognitiva del ser humano que en algún momento vamos a tener que firmar un nuevo contrato social lo reconozcamos o no lo reconozcamos hoy el fantoche y el fraude de Sofía que se presentó como la gran inteligencia artificial y es simplemente un robot que tiene una programación muy sofisticada y tiene un gran trabajo sobre Big Data pero está de muy lejos de ser inteligencia artificial hoy tiene la calidad de ciudadano en países de Oriente Medio Argentina en los años 80 declaró como ciudadana no humana a una orangután del zoológico de Buenos Aires entonces en qué momento si no lo hacemos nosotros 10, 15, 20, 25 años esos robots con inteligencia artificial nos van a empezar a reclamar derechos y esa imagen de una huelga que está ahí en qué momento se va a transformar en una huelga de robots no lo sabemos pero si no nos planteamos hoy estas preguntas porque hoy nos estamos planteando un montón de preguntas sobre inteligencia artificial que nos pasó por arriba y sería bueno que nos planteáramos estas otras preguntas para que cuando dentro de 10, 15, 25 años lleguen y tengamos que dar una respuesta sepamos qué respuesta dar vamos a tener problemas la inteligencia artificial nos empuja nuevamente a algo que ya en el 2011 lo vimos y fue cuando Google despegó totalmente en cuanto a los usuarios es lo que se llama el efecto Google un efecto que fue descubierto y denominado así por estos investigadores Bessie Sparrow de la Universidad de Columna Jenny Liu de la Universidad de Wisconsin y Daniel M. Webner de la Universidad de Harvard que escribieron un ensayo respecto a esto y es que detectaron ya en el 2011 y hoy está reviviendo el problema en el 2023 con inteligencia artificial los seres humanos nos volvimos más perezosos dijéramos en mi país más vagos ¿por qué? porque todo estaba en Google nuestra capacidad de investigación nuestra inquietud por investigar por hurgar por determinar cosas de averiguar cosas se resolvió tan fácilmente con Google que nos volvimos más perezosos y hoy la inteligencia artificial está provocando el mismo efecto en nosotros entonces ahí es donde tenemos que plantearnos de qué manera ese facilitador formidable que es la inteligencia artificial no va en detrimento en la capacidad por ejemplo de nuestros educadores en detrimento de la capacidad de nuestros periodistas de nuestros investigadores de nuestros científicos donde tiene que ser un auxiliar pero siempre detrás tiene que haber quien dé la última palabra entonces tenemos que aprender a ver la inteligencia artificial como una herramienta como un facilitador como un auxiliar nuestro y no como un reemplazo de estas capacidades sobre todo investigativas que tenemos los seres humanos trabajos de futuro yo creo que hace unos 10 años por lo menos venimos repitiendo un cliché y creo yo en casi cualquier seminario conferencia o evento que he participado en donde se plantea esta cuestión de los trabajos de futuro aparece una lista de trabajos fantástica yo tengo la mía ahora sabemos cuáles son los trabajos de futuro que va a haber en 10 años en 5 en 2 en 1 no lo sabemos se ha transformado en un cliché y todos hablamos de los trabajos del futuro y todos barajamos diría yo una lista de trabajos algo de lo que sí estoy seguro es que dentro de los trabajos del futuro sin duda que hay trabajos de tecnología porque creo yo que los últimos 10 años he venido viendo una lista de trabajos de futuro que muchos proponen en donde sin duda hay muchos de esos trabajos que tienen que ver con tecnología es así pero la inteligencia artificial nos está obligando a pensar esa lista desde otro punto de vista porque indudablemente la tecnología evoluciona indudablemente los trabajos del futuro van a tener que ver con tecnología pero también con otras cosas es una certeza entonces que en el futuro estará colmado de informáticos tecnológicos los ingenieros especialistas en tecnología créanme que no vamos a tener carencia de gente especializada en tecnología ¿por qué? porque hace 20 años que le venimos diciendo a las generaciones nuevas que estudian tecnología hace 20 años que le estamos diciendo a los jóvenes cuando se inscriben y deciden una carrera que el futuro está en la tecnología entonces créanme que en 10 años va a estar plagado de ingenieros va a estar plagados de informáticos va a estar plagado de analistas sistemas va a estar plagados de científicos de datos va a estar plagados de prompters de inteligencia artificial no ese es el problema la nueva sociedad entonces creo yo en algún momento va a tener que reescribir el contrato social entre los humanos y la tecnología de la mano de inteligencia artificial pero permítanme darles algunos datos y vuelvo al tema de trabajo según un informe de burning glass technology 7 de cada 10 de las posiciones laborales más solicitadas en el 2022 corresponden al sector TIC y el salario medio para investigación perdón el machine learning es de 144 mil dólares al año yo me permito hacer si se quiere una lista que se las voy a proponer ahora acá lo que yo les decía de Ken Robinson la creatividad la investigación todo esto es lo que está detrás de inteligencia artificial no es que no nos preocupemos de la térmica pero créanme que dos cosas en el futuro van a pasar sí o sí una vamos a resolver los problemas térmicos sin duda tenemos genios detrás de inteligencia artificial y vamos a resolver el tema de mano de obra porque informáticos van a sobrar ahora bien vamos a tener científicos de datos sin duda ingenieros ambientales sin duda neurocientíficos prompter de inteligencia artificial que hoy en Estados Unidos están ganando más que un ingeniero diseñadores de biorobot y acá empezamos a tener alguna disrupción respecto a las listas que venimos manejando en los trabajos futuros hoy ya estamos necesitando quienes diseñen los biorobots esos robots y esos nanorobots que se van a integrar y ya se integran en forma experimental a nuestro cuerpo a la salud sobre todo a la telemedicina vamos a necesitar nanotecnólogos arqueólogos digitales hoy el ser humano la raza humana genera tanta información digital que hoy ya existe una profesión que se llama arqueólogo digital es necesario de estos especialistas para que urguen en el mundo virtual para buscar información y datos del pasado pero aquí viene mi discrepancia con las listas del trabajo futuro vamos a necesitar filósofos vamos a necesitar sociólogos vamos a necesitar psicólogos y vamos a necesitar historiadores ¿por qué? porque detrás de la inteligencia artificial radican muchas cuestiones que no son técnicas que son morales que son éticas ¿hasta qué punto la inteligencia artificial se introduce en estos campos y hasta qué punto nosotros como raza humana vamos a permitirle o vamos a regular o no dependerá de lo que decidamos los aspectos éticos de la inteligencia artificial los aspectos sociológicos el impacto sociológico que está generando hoy día la inteligencia artificial los impactos psicológicos y obviamente vamos a necesitar de historiadores la inteligencia artificial entonces deberá estar cimentada para mí en cuatro breves pilares que yo le digo los sentidos de la existencia uno sin duda que tenemos que seguir evolucionándolo hacia la búsqueda de un mimetismo simulado es decir mejorar la simulación que tiene la inteligencia artificial respecto a las capacidades cognitivas sin duda que aquí lo que apuntamos es a la inteligencia artificial general o masiva el desarrollo de redes neuronales cuánticas el perfeccionamiento de los algoritmos complejos hacia el desarrollo de algoritmos genéticos hoy ya está en fase experimental y el desarrollo de entidades sociales autónomas de inteligencia artificial hoy los automatismos han evolucionado a un ritmo vertiginoso hoy podemos considerar ciertas máquinas ciertos robots incluso ciertos software con plena pleno automatismo y cero dependencia de los seres humanos hacia ahí que a mí la inteligencia artificial nos guste no nos guste nos haga cuestionarnos si lo vamos a regular no lo vamos a regular si tiene límites no tiene límites hoy tenemos muchas preguntas más preguntas que respuestas para ir cerrando algunas cosas que no que me parecen muy rescatables de estos dos personajes y estos dos genios detrás de tecnología uno es Bill Gates obviamente el otro es Steve Jobs Bill Gates decía la tecnología es solo una herramienta nunca tenemos que olvidar eso la tecnología nunca debe ser un objetivo la tecnología debe ser una herramienta para alcanzar objetivos en términos de llevar a los niños a trabajar juntos y motivarlos el profesor es el más importante y Steve Jobs nos decía la tecnología no es nada fíjense en ustedes lo importante es que tengas fe en la gente que sean básicamente buenas e inteligentes y si les das herramientas como es la tecnología harán cosas maravillosas con ellas estas dos frases me parecen que deberían reflejar cómo encarar el tema de la inteligencia artificial y hacia dónde deberíamos caminar como mundo como especie como modelos educativos y por acá voy cerrando para cumplir creo yo con el tiempo me dirán ustedes muchísimas gracias por escucharme y por ver muchísimas gracias destacado maestro Mauro Ríos realmente es un tema de actualidad es un tema que a todos nos concierne verdad y sobre todo valga la redundancia en educación que es la que hace la parte de formación de los futuros profesionales y que realmente es de interés personal de interés global y de interés gubernamental también porque ahí es donde se definen definitivamente todas todas las normas que van a permitir las regulaciones que se va a tener con el uso de la inteligencia artificial dentro de las preguntas que nos han hecho favor algunos de las personas de la audiencia está la siguiente ¿cómo pueden las universidades incorporar positivamente el uso de la inteligencia artificial? bueno muchas gracias por las preguntas una de las cosas importantes es primero es reconocer o sincerarse en que la inteligencia artificial por primero existe porque valga la precisión en muchos casos se tiene respuesta de una negación absurda respecto a la inteligencia artificial primero la inteligencia artificial existe segundo la inteligencia artificial va a ser usada queramos o no queramos eso quiere decir que prohibirla o limitarla es realmente una tarea fútil por lo cual la inteligencia artificial debería integrarse a las universidades bajo estas premisas y evidentemente tomar las precauciones no de que se use o no se use sino el cómo se va a usar ahí está el foco como cualquier herramienta no solamente inteligencia artificial lo vivimos con cualquier tecnología que incorporamos a la educación es decir bueno el problema es que los educandos y los educadores van a utilizar esto el tema es cómo y ahí es donde hay que dar pautas de uso de aprovechar mayormente la capacidad que tiene inteligencia artificial que no vaya en detrimento de las capacidades del educador de formar a sus educandos las capacidades del educando que no pierda su capacidad investigativa que no pierda su capacidad creativa su imaginación entonces la incorporación de la inteligencia artificial a la universidad tiene que ser sin duda de uso y sin duda tomando pautas que como bien decía usted sin duda el gobierno tiene gran responsabilidad en cuanto a las regulaciones genera un marco normativo que permita que esto suceda de la forma más provechosa posible lo que no debe suceder obviamente es que esto suceda por la vía de la prohibición o de la vía de la limitación así como yo planteaba el tema de las redes sociales sucede exactamente lo mismo porque la tecnología se abre camino por parafrasear una frase de un personaje muy famoso en una película ya hace un tiempo entonces incorporemos a la universidad esperemos de nuestros gobiernos que sepan regular con sabiduría el uso de la inteligencia artificial y agregaría otra cosa fomentemos el uso de la inteligencia artificial entre nuestros educadores y nuestros educandos y agrego una tercera una tercera permisa para la propia organización que son las universidades también es provechosa no lo miremos solamente desde el punto de vista educativo para alumnos y profesores también la propia organización se beneficia para gestionar mejor la universidad de la mano de herramientas de inteligencia artificial entonces ahí están los tres pilares que creo yo se identifico muchísimas gracias tenemos algunas otras preguntas una pregunta que nos hace Elmer Smith ¿el demasiado avance de estas tecnologías artificiales serían peligrosas para la humanidad? La respuesta es muy sencilla ¿es peligroso el martillo para la humanidad? sin duda que sí el martillo se puede utilizar para clavar un clavo como para romperle la cabeza a otro ser humano ¿la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer daño? sin duda que sí claro que sí por supuesto ¿tiene la capacidad de mentirnos? lo hemos comprobado ¿tiene la capacidad de falsear datos? sin duda que sí ¿tiene la capacidad de aprobar un examen universitario y hacerse pasar por un estudiante? sin duda que sí ¿tiene la capacidad de burlar a expertos en imágenes digital y fotografía presentándose a un concurso y ganando un concurso de fotografía en donde nadie supo identificar que la fotografía estaba hecha con la inteligencia artificial? claro que sí entonces ahí está el punto clave es tenemos que regular la inteligencia artificial no por la vía de la provisión sino por la vía de dotarnos de herramientas que nos permitan discernir estas cosas y que el uso que se haga sea un uso provechoso un uso beneficioso para la humanidad y no pernicioso no nos olvidemos que la mayor cantidad de los avances tecnológicos que han existido siempre funcionan en las dos vías sirven para el bien y sirven para el mal sobre las redes sociales se generan redes de tráfico de personas se generan redes en donde se comercializan productos ilegales pero también sucede todo lo demás entonces es inevitable la inteligencia artificial tiene capacidades para que se utilice de mala manera sin duda que sí pero no culpemos a la tecnología la tecnología es neutral no es mala ni buena somos nosotros lo que le hacemos mala y buena ahí está la sabiduría y el gran desafío porque no tenemos las respuestas hoy para todo el gran desafío de cómo generar un marco de uso que sea provechoso y que no sea pernicioso muchísimas gracias tenemos una pregunta que resulta de interés porque usted sabe muy bien que cuando vino nuestra nueva normalidad una de las cosas que impactó más a las personas era la falta de contacto físico la pregunta es la siguiente ¿cómo hacemos para que la inteligencia artificial en la educación no influya en la parte humanista para no olvidar la motivación y la parte afectiva del alumno? muy interesante pregunta voy a presentar algunos ejemplos para que contextualicemos hoy en Estados Unidos por ejemplo la inteligencia artificial está respondiendo servicios de emergencia de llamadas telefónicas a personas que tienen tendencia a suicida y ha logrado bajar significativamente los intentos de suicidio ¿por qué? porque se ha entrenado inteligencia artificial no solo para simular un diálogo que ya sabemos que lo hacen muy bien sino también un lenguaje apropiado un diálogo empático con la persona que está llamando y que la persona rara vez detecta que del otro lado no hay una persona que no está hablando con un ser humano y los resultados han sido muy buenos ¿eso qué quiere decir? quiere decir que también podemos utilizar la inteligencia artificial de forma provechosa para no limitar o afectar lo que muy bien usted planteaba sino justamente que sea todo lo contrario una de las cosas que en la pandemia sucedió es que creímos que el teletrabajo era la panacea del trabajo del futuro mentira mentira se cayó a los pocos meses esa suposición y yo hago un mea culpa porque yo me pasé muchos años dando conferencias y diciendo que el trabajo era el trabajo del futuro o el trabajo misto era el trabajo del futuro eso es mentira perdimos contacto con nuestros empleadores perdimos contacto con nuestros padres perdimos contacto con nuestros profesores perdimos contacto con nuestros alumnos con nuestros pares tanto es así que los que fomentaron el teletrabajo las grandes empresas de tecnología terminaron pidiendo por favor que regresaran a las oficinas las personas no solo eso les dieron un ultimátum en donde se terminaba el teletrabajo y solamente se aprueba por excepcionalidad facebook google y microsoft le dijeron a sus empleados vuelvan no es tan bueno el teletrabajo como parece fue en un contexto particular sirvió nos mantuvo conectados pero se perdió la humanidad en muchos aspectos no lo digo yo lo dice el informe de facebook lo dicen los comunicados de google diciéndole a su propio personal vuelvan esto es un ultimátum vuelvan a tal fecha o si no los despido lo hizo microsoft y lo siguen haciendo otras industrias de tecnología otras empresas de tecnología muy grandes eso que quiere decir que la inteligencia artificial tiene mucho potencial es saber cómo aplicarlo para que justamente fomente este vínculo humano y no enfríe la calidez y la candidez de relacionarse con nuestras personas no es lo mismo el teletrabajo no es lo mismo lo que pensamos durante los últimos 20 años que repetíamos como acá decimos como loros es decir el futuro es el teletrabajo mentira no funcionó creímos que era la panacea y no nos fue muy bien nos fue muy bien desde el punto de vista de que suplió una carencia y es que estábamos encerrados no había otra solución no había otra solución que utilizar teletrabajo pero miremoslo desde el punto de vista muchísimas gracias maestro Mauro y una última pregunta aunque le soy sincera surgieron muchísimas preguntas con respecto a este tema ¿cuáles fueron los esfuerzos colectivos de Uruguay que los mantienen posicionados en sus actuales niveles tecnológicos? bueno Uruguay tiene una agencia de gobierno electrónico que es ejemplo en la región y en el mundo porque aprendimos a los golpes eso quiere decir que Uruguay ya ensayó lo que otros países han experimentado o siguen experimentando ahora incluso el propio Panamá nosotros probamos crear comités probamos crear comisiones probamos crear departamentos probamos crear grupos asesores y nada funcionó pero aprendimos y de esa enseñanza aprendimos que para posicionar el país digitalmente y para posicionar el país como gobierno electrónico y ahora como referente en la inteligencia artificial necesitamos una institucionalidad ejecutiva con capacidad de mando entonces se crea lo que es la AGESIC que es la agencia de gobierno electrónico social información y conocimiento en donde se crea inicialmente como una delegación de funciones del presidente de la república eso que quiere decir que es una institución totalmente ejecutiva y mandatoria y es la que fija la política tecnológica del país y toda la administración pública diríamos aquí como padres deben hacer caso entonces ya no hay comités o comisiones no sé si conocen el chiste que dice que cuando que es un camello es un caballo creado por una comisión bueno aquí eso lo aprendimos a los golpes entonces ¿qué fue lo que hicimos? primero aprendimos a los golpes y creamos una institucionalidad que realmente es ejecutiva que fija políticas de tecnología segundo inteligencia artificial ¿qué fue lo que hicimos? crear un grupo asesor multidisciplinario dentro de esta institucionalidad que es la agencia del gobierno electrónico con múltiples stakeholders y crear una estrategia de inteligencia artificial que ya va por la segunda edición y que se está reviendo para seguir adecuándola porque esto es diríamos nosotros un libro verde no está nunca maduro siempre hay que ir adecuándolo y este plan nacional de inteligencia artificial que vive actualizándose en este momento se está terminando la segunda edición está por cerrarse establece las generalidades de hacia dónde caminamos y sobre todo incorpora lecciones aprendidas de otros países o de otras comunidades como puede ser la comunidad europea como puede ser obviamente lo que se ha ensayado aquí por debajo como de lo que pertenemos nosotros el Mercosur y otras comunidades no tratamos de reinventar la rueda eso es algo importante no queremos ser primeros por ser siempre disruptivos o siempre innovadores queremos ser primero porque aprendemos las lecciones y si alguien lo está haciendo mejor la incorporamos y adaptamos porque a veces tenemos esa costumbre desde el punto de vista de la tecnología siempre querer ser los disruptivos los imaginativos los innovadores muchas veces no funciona ¿por qué? porque si ya otro hizo las cosas y le está yendo bien y hay otro que hizo las cosas y le está yendo mal ya tenemos dos ejemplos de decir esto no hay que hacerlo y esto hay que hacerlo ahora adaptémoslos a nuestro país y sigamos adelante muchísimas gracias y bueno el público es el que manda aquí ¿verdad? en las conferencias con las preguntas y no podemos dejar de pasar esta pregunta que es tan importante no solo para Panamá para muchos países y diría yo para todo el mundo en términos de educación ¿qué le podría recomendar al ente competente que planifica y supervisa los tres niveles educativos en nuestro país para incorporar este tema de una manera responsable? ahí voy a volver a las profesiones del futuro ¿por qué? porque yo creo que la inteligencia artificial se está mirando y por eso el título de mi presentación se está mirando demasiado desde el punto de vista támico y del avance de la tecnología y se ha dejado un poco de lado otro tipo de miradas el organismo que va o quien sea en cada uno de nuestros países que va a ser el organismo rector de cómo se regula la tecnología o cómo se va a regular en realidad los servicios que viene la tecnología y en este caso la inteligencia artificial debería partir de la base de la regulación o generar un marco normativo desde el punto de vista humano ¿qué quiere decir eso? primero tenemos que encarar el uso ético de la inteligencia artificial tenemos que encarar el uso respecto a la salvaguardia y protección de los derechos humanos detrás de la implementación uso de la inteligencia artificial la ética derechos humanos libertades una vez que ese marco normativo esté construido empecémonos a preocupar un poquito por la técnica y la tecnología pero primero debemos sentar las bases desde el punto de vista humano debemos salvaguardar la privacidad los datos personales debemos salvaguardar la transparencia de los gobiernos respecto al acceso a la información pública debemos salvaguardar los derechos humanos y debemos salvaguardar la ética y la moral si generamos esa base de marco normativo entonces ahí sí después podemos empezar a discutir aspectos tecnológicos de cómo regular o no los servicios que se brindan por la inteligencia artificial ¡Gracias!